Buenas gente, hoy os traigo otro análisis, otro martes, ya sabéis que esto viene los martes, y se trata de un juego ya con ciertos años a sus espaldas. Es el Red Dead Redemption 1, para los avispados que hayáis leído el título, que debe quedar por aquí. Sí, el primer Red Dead Redemption. ¿Por qué me ha dado por jugarlo y traerlo? Básicamente porque me jugué al 2, y como cronológicamente van 2, el 2 y luego el 1 es la continuación, me quedé con ganas de seguir jugando y me lo volví a jugar. Digo me lo volví a jugar porque es un juego que lo jugué en su momento para la Xbox 360, creo que es, 360 es la anterior, y me gustó mucho. Es un juego que me moló mucho, no es que me volara la cabeza, pero sí fue uno de mis juegos favoritos de la generación anterior. Entonces, al jugar al 2 y gustarme tanto, dije, pues nos lo volveremos a jugar. Entonces me miré en Hollow to Beat, que es una web que te dice más o menos cuánto duró en los juegos lo que es la trama principal, y vi que estaba en el PlayStation Now incluido. Y dije, a ver, pone aquí que dura 15 horas. PlayStation Now, puedo hacer una prueba gratuita, creo que era una semana. ¿Me lo puedo pasar en una semana? Reto aceptado. Y me puse con él. Sí, me lo acabé en una semana. Me acabé el Red Dead Redemption 1 en 7 partiditas, y fueron 7 partidas muy intensas. Mi experiencia no es de la versión original, es de la versión que hay en PlayStation Now. Lo digo porque cuando hable de los gráficos, habrá alguna cosilla que igual no es del todo buena, y hablaré un poquito también del servicio al final, ¿vale? ¿De qué va el Red Dead Redemption? Si habéis jugado al 2, es la continuación. Si no habéis jugado al 2, vamos allá. Sí, el 1 es la continuación del 2. Encarnaremos a John Marston, que es un tipo que tiene un granja, vive con su mujer, con su hijo, y tiene una vida más o menos correcta. Hasta que llega gente del gobierno y le dice que tiene que cazar a antiguos miembros de su banda, porque él le da un forajido, o le harán las cosas muy difíciles. Y para ello se llevan a su mujer y a su hijo, y los tienen como reines. El objetivo, pues capturará dos elementos de su banda. Para ello, pues los tendrá que buscar, y la cosa irá avanzando. La gracia del asunto está en la ambientación vaquera del juego, y en la época elegida para hacerlo, que es la que salta entre el Far West y cuando se empieza a civilizar la cosa. ¿Qué pasa a este juego? ¿Qué tiene de bueno la trama? El personaje principal. El John Marston me parece un hallazgo increíble, esta vez al volverlo a jugar lo he vuelto a disfrutar igual, y la trama es muy buena. La trama de la captura, las tramas secundarias que te vas encontrando, los personajes con los que te encuentras, la construcción del mundo, está a un nivel altísimo. Lo mejor del juego, sin duda. No digo más para no estropear, pero es un juego muy, muy, muy bueno en lo que a tramas se refiere. No entraré más, lo digo, no quiero espelear. Vale la pena jugarlo, por eso. Técnicamente, técnicamente es un juego de la generación anterior, al que no le han mejorado absolutamente nada para hacerlo coger en una Play 4. ¿Coger en una Play 4? No, porque PlayStation Now funciona por streaming. Es un servicio que tú juegas, no te instalas absolutamente nada, al menos en algunos de sus juegos, otros sí que puedes instalar, pero este no. Este funciona por puro streaming, lo que en principio no debería ser ningún problema, con una buena conexión a internet, y el juego tirando. Vale. No debería ser ningún problema. ¿Qué pasa? El juego tiene una compresión de vídeo que en una tele de un tamaño normalito, más bien tirando pequeña o cuando no estás muy cerca, no tiene por qué afectar a la experiencia del juego. ¿Qué ha pasado en mi caso? Yo juego en una tele de 60 pulgadas, es una tele grande, y la compresión de vídeo hay algunos momentos en los que se nota. Se nota que el juego se pixela, y eso en el original, ya os digo yo, que no pasaba. Con lo que técnicamente el juego PS Now es peor que el original. Es peor. Y tengo una conexión, lo más que da la telefónica de fibra. Tengo una buena conexión a internet. Con lo cual, es problema del servicio, que la compresión de vídeo no es todo lo buena que debería ser. Si ya pasa con servicios tipo YouTube, que cuando comprimen el vídeo no te acaba de llegar como era el original. Aquí pasa lo mismo. Es el mismo efecto, un poquito peor de lo que pasa en YouTube. Es lo que hay. Es molesto, no llega a serlo. Verdad, no llega a ser molesto. Pero te tira un poquito para atrás y tiene algún momento que dices, y esto es problema del Now y no del juego. Quitando el PS Now, que he dicho que lo diría al final, lo digo ya, ¿vale? No me ha acabado de convencer. Estoy con el Game Pass y me parece muchísimo mejor el poder de descargar el juego y jugarlo en tu máquina que el streaming. Es algo que me ha hecho repensarme el tema de Google Stadia, y hasta que no lo vea funcionando bien, de momento me quedo con descargas en el disco o un disco con el juego dentro. ¿Cómo se ve el juego? El juego es un juego de la generación anterior. Pero se ve muy bien. Es un juego que sigue funcionando a nivel visual. Es evidente que no se puede comparar con juegos actuales. Tiene sus años y se le notan. Pero ha envejecido bien, gracias a que tiene una banda sona espectacular, con un dobaje al inglés muy bueno, doblaje. Las voces originales, en castellano no está, está subtitulado. Pero en lo visual, chirría un poquito, ¿vale? Es un juego que se le nota el paso de los años en ese aspecto. No porque sea un juego que esté vacío. Yo de verdad lo recordaba más vacío del desierto de lo que realmente está, sino porque le falta carga poligonal y un HD remaster le hubiese venido muy bien. Aunque solo fuera escalar la resolución, cambiar un poquito las texturas, con eso ya lo teníamos. No se ve mal, pero no deja de ser un juego que se podría ver mejor con la tecnología que hay ahora, a poquito que se hubiesen esforzado en el PS Now en ofrecer un servicio bueno. Y se veía mejor en el original. ¿Sabes que es un juego de generación anterior cuando te pones a jugarlo? Sí. Pero... y era un juego top. En su momento era un juego top. Pero tiene un algo que no me acababa de enganchar. En lo visual, repito, en lo visual. Pasamos a lo jugable. Jugablemente el juego sigue funcionando muy bien. El movimiento por el mundo funciona bien. El subirse a caballo... Caballo es un poquito más automático que el de Redemption 2. Ha sido un breve choque al jugar del 2 al 1. Es algo curioso. El apuntado automático funciona muy bien. Es el que yo llevo usando Rockstar desde hace muchos años. Y hay una serie de minijuegos, como todos los juegos de Rockstar, y algunos se hacen pesados. El de llevar vacas, el de capturar caballos... A mí, personalmente, se me ha hecho pesaete en algunos aspectos, en algunos minijuegos obligatorios dentro de la zona principal. Por lo demás, es un juego de mundo abierto, que funciona muy bien, con sus típicos interrogantes, con sus misiones principales, que puedes hacer algunas en el orden que tú elijas. Y bien, es un juego que jugablemente funciona bien. Es sólido y no tengo nada absolutamente que objetarle más allá que esos minijuegos obligatorios para la trama principal, que igual no acaban de funcionar todo lo bien que deberían. Ya está. Por lo demás, ninguna queja. ¿Qué opina del juego? A mí me sigue pareciendo un juegazo. Me sigue pareciendo un juegazo por la trama. Es una trama increíble. Se siente un mundo rico, se siente un mundo vivo. Los personajes son muy buenos. Tiene ideas muy buenas que luego no se han aprovechado para el segundo, como el asalto a las fortalezas... Tiene cosillas que funcionan muy, muy bien. Y tiene John Marston, que junto a Arthur Morgan, que es el del 2, son dos personajes espectaculares por los que vale la pena jugarse el juego, aunque sólo sea para conocer su historia. Así lo digo. Sólo por la historia vale la pena jugarse este juego. ¿Que técnicamente el juego acompaña? Más o menos. ¿Que jugablemente el juego acompaña? Sí. Funciona bien. No es excesivamente largo si sólo queréis hacer la parte principal. Podéis ir a 15 horas, con algunas secundarias, 20. Lo podéis acabar, como digo, en una semanita, que es lo que he hecho yo. Si queréis darle más horas, os las va a ofrecer el juego. Las tiene. Y creo que es una muy buena opción para jugárselo después del 2, porque te quedas con ganas de saber cómo sigue la historia, si sólo habéis jugado al 2, y el 1 es una buena opción. Que tiene el problema gráfico que choca venir del 2 con lo increíble que es y volverse a un 1 que era muy bueno en su momento, pero que comparado con el 2 parece de dos generaciones para atrás, no de una. Y ahí sí que podrían haber tenido un poquito más de mimo y ofrecer una versión en PS Now, que es para PlayStation 4, un poquito mejor de lo que han ofrecido. Quitando esa queja, un juego sobresaliente, sigue siendo un juego garraco, un juego muy recomendable, y que hay que jugarse el 1 y el 2, en el orden que os salga de los huevos. Pero hay que jugarlo. Si sois gamers, yo creo que a poco os guste un poquito la fórmula mundo abierto, vale la pena meterse con estos personajes. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, que ya veremos cuándo es, si es un gameplay, si es un off topic, lo que sea. ¡Adiós!